Las llamadas al 0,16 durante el mes de marzo han alcanzado la cifra de 7.213, lo que supone un incremento del 61% con respecto al mes de febrero. En el mismo año de 2020 fueron 6.273, por lo tanto ha habido un aumento del 15%. Respecto al mes pasado, que como saben estaba ya descendiendo el número de llamadas, se ha producido un incremento del 61%. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno contra la violencia de género, que ha achacado este incremento al testimonio televisivo de Rocío Carrasco. Es que siempre que existe una campaña, un programa, un caso con mucha proyección mediática que sale a la luz, muchas otras mujeres se autoidentifican con su propia violencia, que también sale a la luz desde esta inmensa cifra oculta. En relación a la cifra oculta, Rosel ha recordado que según la macroencuesta realizada por Igualdad sobre este tema, casi el 80% de la violencia de género no se denuncia, como tampoco se denuncia casi el 90% de la violencia sexual.